El gran campeón mexicano Julio César Chávez hizo un pequeño análisis de los errores que cometió el Canelo frente a Dimitri Vivol, recalcando sus principales fallas. ¿Cómo contrarrestar ese golpeo que tiene Canelo? ¿Le faltó golpear al Canelo un poquito más abajo? ¿El peso, Rodolfo? ¿No es el peso del Canelo? En esas mismas declaraciones, la leyenda mexicana agregó lo siguiente, es triste ver perder a Saúl porque es el referente del boxeo mexicano, así también me pasó a mí, y fue algo muy triste, pero Canelo se va a levantar, es un peso que batalla, ya se comprobó, a Cobalep le ganó porque ya estaba viejo. Como vimos, el mítico Julio César Chávez señaló cuatro errores principales, el primero fue el peso de Canelo, y tiene mucha razón, ya que del peso super mediano, que son las 168 libras, al peso semicompleto, que son las 175 libras, hay 7 libras de diferencia, sin embargo, mucha gente no tiene idea de cuánto es eso realmente. Por ello, aquí les estoy mostrando un video, donde se puede ver la diferencia de tamaño que tenía Canelo, en el peso super mediano, y en el peso semicompleto. Como vemos, hay una notoria diferencia, en su pesaje frente a V-Ball, se ve mucho más grande, y mucho más ancho, mientras que en su pesaje frente a Plant, se ve mucho más fino. Pero, claramente las diferencias son considerables, yo les señalaba también en un video anterior, cuando les mostré las imágenes de Canelo, estando congestionado después de un entrenamiento, justo antes de deshidratarse para su pesaje, que el haber subido tanto músculo, y tanto peso, podía haber sido un error, le podría quitar velocidad y resistencia. Sin embargo, la estrategia de Eddie Reynoso, ya era clara, Eddie quería que Canelo ganara músculo, entrenando con pesas, para que de esta forma Canelo, pueda estar más fuerte, y pueda noquear a V-Ball. A la luz de los resultados, fue una estrategia totalmente equivocada, ya que esto repercutió claramente, en otro error que señaló el gran Julio César Chávez, y fue que se cansó. Se cansó mi querido Rodo, la verdad. Esta señal de que Canelo estuvo cansado, durante varios rounds de la pelea, era clara, debido a que mostró varios síntomas de esto, como por ejemplo, tomar aire por la boca, bajaban los brazos, de forma continua, y por momentos, debido al gran cansancio que tenía, se recostaba sobre las cuerdas. Otro error que señaló Julio César Chávez, es que el golpeo de Canelo no estuvo tan potente. Y esto, se reflejó, claramente cuando Canelo, impactó de lleno, un poderoso upper, que aparentemente, no le causó ningún daño a V-Ball. Esto, en parte, también está vinculado con el peso, ya que V-Ball, está acostumbrado a este tipo de golpes, ya que él, recibió, golpes mucho más poderosos que ese, de boxeadores, más grandes y pesados que Canelo. Pero, definitivamente, el knockout que le provocó a Kovalev, era porque este boxeador, ya estaba muy desgastado, y deshidratado, y ya había sido noqueado, un par de veces. Y por último, el otro error que señaló Julio César Chávez, fue el que Canelo no golpeó las zonas blandas. Le faltó golpear a Canelo un poquito más abajo. Y a mi forma de ver, yo creo que Canelo, sí trató de conectar golpes en las zonas blandas, pero lo que pasó, fue que V-Ball, los bloqueó con sus brazos, y los esquivó, con su salto hacia atrás, respondiendo con un contragolpe. Y de esta forma, frustrando al Canelo. Y cuéntame, además de los errores que mencionó Julio César Chávez, ¿qué errores más le viste a Canelo? Deja tu opinión en los comentarios, y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.